Salió el resultado más o menos lo que estábamos trabajando y si Dios quiere el equipo completo, nos faltaron tres atletas pero ya en el próximo viaje están y estoy muy contenta porque los chicos respondieron bien y los papás también y hicimos por lo menos lo que pensábamos que iba a salir. La mayoría en caminata y los demás corrieron, corrieron muy bien, mejoraron las marcas de ellos también personales y también una de las mamás corrió también y yo también, obviamente, hemos corrido y estoy muy contenta porque el grupo está respondiendo, como yo te digo, cada vez mejor y hay más unión y esperemos llevar este campeonato adelante con todos los laureles que siempre representamos para Trenquelauken. Y muy buen nivel de competición hubo en Saliqueló. La verdad que fue una competencia que yo no pensé que estaban tan bien preparadas las chicas gané pero la verdad que la primera vuelta me costó un montón, en la segunda tomé aire. El próximo encuentro es en Carué el día 7 de mayo así que esperamos contar con todos los chicos como venimos haciendo. Estamos haciendo dos veces a la semana pasada, estamos haciendo un fondo un poco más largo entre 5 y 7 kilómetros y la caminata también entre 7 kilómetros para mejorar el paso, todo, y a cuidarnos más también en las comidas, en las dietas que es fundamental para el que camina y el que corre la dieta balanceada es muy buena así que y tratar de descansar también, que es lo fundamental, un buen descanso viene bien. Gracias. 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 Gracias.